¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Yamila! ¿Qué? ¿Estabas soñando? Sí... ¡Pero Yamila! ¡Esta es la cama sin hacer! ¡Ya es re tarde! ¡Dormitarle es un desastre! Perdona, yo la interrumpí porque le estaba preguntando una... ¡No la distraigas a la empleada, por favor! ¡Que es tarde! ¡Me tengo que ir! ¡Vamos, vamos! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! Yamila... Después lleva el tapadito amarillo a la tintorería, ¿eh? No te olvides... Venga... Pero... ¿Qué pasa? ¿Mete a otras mujeres en la casa cuando yo no estoy? ¡Yamila! ¡Ya se va a terminar! Es cuando seguir... Yamila... ¿No me vas a contar lo que soñaste? ¿Eh? ¿Qué era lo que susurrabas ahí? ¿No sabés cómo se va a poner la señora cuando yo le cuente que te quedas dormida en los sillones? Cosas que soñabas... ¡Ernesto! ¡Ya! ¡Uy! ¿Qué hacés metido ahí adentro? ¡No! 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 ¡No!